¡Ay, es Cata! Trucha, ahora sí ya valí mucho charrón ¡Es Cata! Ya no puedes salir ni siquiera tú para ayudarme Ya Oye, ¿qué haces? ¡Ay, qué mala estoy! ¡Tuve mucho jugo! ¡Eh, no, Pimoto! ¡Veo aquí mi mano! ¡Veo acá! ¡Ya vamos llegando al barrio de la montaña rusa y de los juegos! ¡Sí, estamos acá! ¡Oh, Pimoto! ¿Qué pasa? ¡Ay, me da muy... ¡Vamos a divertir, ¿verdad? ¡Nos vamos a divertir mucho! ¡Estaba bastante alta la montaña rusa! ¡Esperen, Pimoto! ¡Antes de ir! ¡Me acabo de dar cuenta de algo! ¡Miren! ¡Miren cómo está mi antigua casa! ¡Ya no está murada! ¿Qué ha pasado? No sé, a lo mejor y mi antiguo mala, mala ¡Eso me daba mucho miedo! ¡Se ha mudado por fin! ¡Una molestia menos! ¡¿Qué ha pasado?! Oye, Pimoto, yo tengo TNT para hacerla explotar No, pero ¿para qué si ya no vive nadie ahí? ¡Exacto! ¡A lo mejor ya hay otra persona! ¡Sí, a lo mejor ya vive alguien más! ¡Ay, trocha, que no! ¡No vamos a explotar nada el día de hoy! ¡Solo venimos a divertirnos! ¡Hoy nada va a salir mal! ¡Venimos a tirarnos de esta montaña rusa gigante y terrorífica! ¡Tengo una rusa de muchas ganas! ¡Ay, Cata! ¡Está muy emocionada, Turcha! ¡Espera! ¡Pssst! ¡Hey! ¡Venga! ¿Qué pasó, Primo? ¡De casualidad! ¿A ti no te da... ¿Cómo? ¿Cómo te digo? ¿Miedo un poco tirarte de aquí? ¿Cómo? ¿Cómo le dices? ¿En medio? ¿En medio, Primo? Bueno, no mucho, pero un poquito de miedo, Primo ¡Bruh! ¡No, hombre, Primo! ¿Las probabilidades de que nos muramos ahí es de 1 a 10? ¿Qué? ¿Pero hay probabilidades de que... ¡Ay, ay! ¡No, hombre, 99! ¿1, 99? ¡Uy! ¿99% de que nos muramos? ¿Sí? ¡No, de que salga bien! ¡Ah, vale, vale! ¡No, qué caro! ¡No digas eso! ¡Ok! ¡Vamos, Primo! ¡No se acoyó! ¡Espera! ¿Y cómo nos vamos a tirar? ¡Esto está muy alto, eh! ¡Espera! ¡No se olvidó agarrar esto! ¡Ahí voy! ¿Se nos olvidó agarrar los tickets? ¡Ahí, nos agarran las guajonetas! ¿Ahí? ¿En serio? ¡Uy, es verdad! ¡Perfecto! ¡Acá tenemos el tiquete! ¡Ay, ok! ¡No, más guajonetas! ¡Más guajonetas! ¡Perfecto! ¡Pero, oigan! ¡Pero esto no me quita como el miedo! ¡Pues sí! ¡Adiyano, vio el partido de la América! ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí, la América ganó! ¡Ah! ¡Hola, Primo! ¡Estaba hablando ahí! ¡Ah, ok! ¡Estabas hablando del partido! ¡Yo solo! ¡No, esperen! ¡Esperen! ¡Antes de atirarse! ¡Quiero decirles algo! Bueno, Trucha, adelántate a ver. A ver cómo te ves. ¿A ver? ¿A ver? ¡Es para el otro lado! ¡Hay otro chico, Demi! ¡A ver! ¡Oye, pero se le ve divertido! ¡No está sufriendo! ¡Así no me da miedo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo escuché? ¡No, está bien, guacho! ¡Tú no te preocupes! ¡Lo acabo de escuchar gritar, Cata! ¿Está bien? ¡No, normal! ¡Ay, Demi! ¿Qué? ¡Rimo! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Ah! ¡Rimo, acá! ¡No! ¡No! ¡¿Qué? ¡Trucha! ¡Trucha, está bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi patito! ¡Ay, está súper épico! ¡Yo también me voy a tirar! ¡Cómo que súper épico! ¡Se acaba de partir los huesos! ¡Trucha! ¡Eh, Cata, espera! ¡Ante, antes que nada! ¡Déjame ir al baño mejor! ¡Está bien! ¡No es que tenga ganas de llenar del miedo! ¡Ni ganas de llorar en el baño! ¡Está bien! ¡Vale! ¡Aquí te espero con una vagoneta! ¡Dale, de acuerdo! ¡Ya vengo, primo! ¡Toma mis vagonetas! ¡Toma, Trucha, otra! ¡Ok! ¡Vamos, Cata! ¡Ah! ¡Ay, chicos! ¡No puede ser! ¡Qué miedo da eso! ¡Trucha se ha caído de ahí, amigos! ¡A ver, a ver! ¡Yo me subiría ahí! ¡Si todo el mundo deja un like ahora! ¡Y se me quita el miedo! ¡Porque la verdad es que ese golpe que se dio! ¡Eh! ¡Mira, Cata está disfrutando! ¡Mírala! ¡Ay, qué miedo! ¡Acabo de ver que acá está flotando! ¡Y cayendo al vacío! ¡No, no, no! ¿Y ese aldeano que hace su vida ahí? ¡No sé, no sé, no sé! ¡Voy a entrar al baño mejor! ¡A ver, me voy a lavar un poco la cara! ¡A ver! ¡A ver, me la lavo! ¡Así se me quita el miedo! ¡Tengo ganas también de orinar! ¡A ver, voy a orinar! ¡Aquí no está el orinal! ¡A ver! ¡Acá tampoco! ¿Dónde? ¿Dónde orinan los hombres entonces cuando quieren? ¡A ver, voy a volverme a lavar la mano! ¡A ver, me lavo las manitas! ¡Y me lavo todo! ¡Chicos! ¡Aquí te lavo! ¡Pero qué te contaba! ¡A ver, voy a entrar ahí! ¡Venga, vamos! ¿Cómo son dos chicas? ¡Pero qué está pasando! ¡A ver, que ya no hemos entrado al baño de chicas! ¡Que no venga ningún aldeano ahí y todo! ¡¿Qué haces ahí?! ¿Baño de chicas? ¡Estoy en el baño de chicas! ¡A ver, ven para acá! ¡Ay, viene, viene, viene! ¡A ver! ¡Parece que vi algo! ¡Pero no sé, estoy ciega ya! ¡No, que viste algo! ¡Si aquí viene nada! ¡Ay, no sé, ya estoy loca! ¡Es que, bueno, loca por Roberto, nada más! ¡No, venga por Roberto! ¡Ay, Dios mío, no puede ser! ¡Estoy en el baño de chicas! ¡¿Qué hago?! ¡Estoy encerrado! ¡Llamo a Roberto! ¿Llamar a Roberto? ¡No, tienes el nombre de Roberto! ¡Yo no tengo! ¿Pero qué? ¡Yo tengo que ir de clase! ¿Qué? ¿Con qué eso hacen las chicas cuando entran al baño? ¡Llamar a Roberto! ¡Le mando mensajes por acá! ¡Y si quieres quedamos con él mañana! ¡A ver! ¡Por ahí! ¡Me dijo la foto de Roberto! ¡Sí, la foto de la clase! ¡Miren ese Roberto en la playa! ¡Ay, Roberto! ¡Miren en el Instagram! ¡No, Roberto! ¡En el Instagram! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Uy, uy, uy, ¿les algo? ¡Uy! ¡Esta es una pequeña pausa para recordarles que usen el código Juancho en la tienda de Roblox! ¡Así me estarán ayudando muchísimo para los videos! ¡Ahora sí que sí, continuemos! ¡No, no voy a andar! ¡Tú no te rayes! ¿Vamos ya afuera o qué? Bueno, es que entré y vi a alguien, pero no sé, ya estoy loca. ¡Esperate que voy a entrar un momento al baño! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay, chicas acá! ¡Estamos en el baño de chicas encerrados, amigos! ¿Qué puedo hacer? ¡A ver, respira, Juancho! ¡No pasa nada! ¡A ver, a lo mejor cuando se vayan me puedo salir de aquí! ¡Pero no quiero estar acá donde se den cuenta! ¡Las chicas me van a matar! ¿Qué pasa? ¡Ay, no te vayas a salir! ¿Qué? ¡Ay, no te vayas a salir! ¡Se metieron las dos al baño! ¿Qué dices? ¡Qué están aquí! ¡Qué! ¡Ay, Dios mío! ¡No te vayas a salir! ¡No me pones a salir! ¡No me pones la pata! ¡A ver, a la pata! ¿Qué? ¿Me pones? ¡¿Qué? ¡A ver, a la pata! ¡Se metió en la pata! ¡¿Qué dices?! ¡A ver, a la pata! ¡A ver, a la pata! ¡Ay, Dios mío! ¡A ver, a la pata! ¡Esto es increíble! ¡Se ha metido al baño! ¡No me pones! ¡Ay, no! ¡Ay, mano! ¡Con tus loqueras, como siempre! ¡Vámonos! ¡Con mi loquera, que me ha tragado el váter! ¡Ay, está loca! ¡Se le ha tragado el baño! Bueno, no importa. A ver, aprovechando esto, creo que me puedo ir ya. A ver, me voy a agachar así para no deserotar sospechas. Tengo que asomarme lentamente. A ver, tengo que irme. No quiero estar más en este baño de las chicas. ¡Ay, Dios santo! ¡Qué día tan caluroso! ¡Fernanda! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Volvieron a entrar otras dos chicas! ¿Qué dices? ¡Voy a ir acá! ¡Voy a ir! ¿Qué la pasó este baño? ¿Qué? ¡No sé! ¡Vale! 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 ¡Huele horrible! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco! ¡Me he tomado las manos! ¡He tocado eso! ¡Qué asco! ¡Uy! ¡Huele feísimo! ¡Vale! 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 Están muy extrañas en el baño! ¿Qué están haciendo? ¡Una se metió en el baño y otra la acaba de romper la llave! ¿Qué dices? ¡Lleva al fontanero! ¡A la fontanera! ¡A la fontanera! ¡Que no! ¡Que es una rica de atracciones! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ya vamos a ver una estrella, ¿verdad? ¡Eh! ¡Sí! ¡Una estrella! ¡La aplicación! ¡Ah, sí! ¡Para frente que vuelven! ¡Ay! ¡Oye! ¡Yo quiero meterme en el... ¡Ay! ¡Está haciendo pipí! ¡A ver! ¡Qué! ¡Lo ha quitado el puesto! ¿Qué dices? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo también llevo tres horas esperando! ¡Ay, Dios mío! ¡Vale el portak! ¡Váselo afuera! ¡Ojalá que no piense que esto es un baño y quiera entrar aquí! ¿Qué dices? ¡Huele raro! ¿Cómo que huele raro? ¿Qué dices? ¡Huele raro! ¡No! ¡Es mi perfume de hombre! ¡Ojalá no se dé cuenta! ¡Ojalá no se dé cuenta! ¿Será el mate? ¿O será? ¡Ay! 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 ¡Oye! ¿Qué dices en dos? ¡Ay! ¿Qué? ¡Sí! ¡Es el dos! ¡Ay! ¡Lo pusieron a un puerto! ¡Ay! ¡Perdón, Masha! ¡Ay, qué asco! ¡Yo me voy ya! ¡Ay! ¡Tú siempre eres bien estrecha! ¡No, pero espérate! ¿Cómo vamos a arreglar esto? ¡Ay! ¡No hay seguridad aquí! ¡Nos ve que hemos roto esto! ¡No hay cámaras! ¡Váyanse ya! ¡Yo lo arreglo si quieren! ¡Largo, largo! ¡Ay! ¡No sé! ¡Deja las puertas abiertas y ya! ¡Espera! ¡Espera que se me ocurre algo! ¡Perdón, Masha! ¿Qué? ¿Eh? Y... Y eso... Acá... ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡Esto no se puede! ¿Pero qué están haciendo esas dos mujeres? ¡Eso está bastante raro, amigos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Dejen muchos comentarios que me quieran ir de aquí ya! ¡Ay! ¡Ya vienen a casa para que me ayude! ¡Vayan al canal de Kata y díganle que me ayude rápido! ¡Que estoy encerrado en un baño de mujeres! ¡¿Qué ocurre?! ¿Qué están haciendo? ¡Pero que ahora han dejado ese baño ahí afuera! ¡Perdón, ¿qué? Oye, las mujeres son bastante raras. ¿Qué? ¡Oye, me está contando! ¿Qué está pasando? ¡No entiendo! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay! ¡Oye! ¡No puedo salir! ¡Ya! ¡Ay, se encerró! ¡No puede ser! ¡A ver! ¡No puedo! ¡Mira, mire, mire! ¡Vámonos! ¡Hacemos un desastre! ¡Pero salida! ¡Mira, mire, mire! ¡Ajé! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y te vas? ¿What? ¿Qué? ¡Cuál es cierto! ¿Qué pedo? ¡Se fue! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es lo que me vio! ¡Ojalá no me haya visto! ¿Por qué salieron por ahí arriba? ¿Pero qué está pasando? Bueno, a lo mejor ya me puedo ir. Ok, ok, chicos. No importa. Esto fue un duro sufrimiento. Pero ya puedo salir de este baño. A ver, hay un aldeano. ¿Pero crees que es un aldeano, mujer? No, ¿qué hago? Ya no puedo salir. Hay un aldeano, mujer, ahí. Y las chicas son bastante tontas. ¿Cómo que no pudieron arreglar una llave? Solo es hacerle así y así. Ya está. A ver, a ver. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Es aldeano! ¡No me deja pasar! Voy a llamar a Trucha para que me ayude. A ver, voy a llamarlo. 3, 3, 5, 5, 25, 32. Ahí está cargando, cargando. Trucha, Trucha, contesta, por favor. Trucha. Contesta, primo, primo. Contesta. ¿Aló? Primo, primo. Hola. ¿Qué pasó? Estoy en aprietos, primo. Necesito tu ayuda. ¿Cómo que aprietos? Sí. Oye, pero ya llevamos como media hora acá afuera esperándote. ¡Y no, Trucha, vos me fue la noria! No, no, espera. ¡Espera, dile que no puedes, Trucha! ¡Chatito, dile que se monte ella! Mejor para mí, mejor para mí. Bien, bien, bien. Ok, oye, Cata, yo te vengo. ¡Vale, hasta luego! ¡Hola! Ahora sí, primo, mira, te voy a decir una cosa. ¿Te acuerdas que iba a ir al baño, primo? Ajá. ¿No me digas que se estreñó? No, bueno, estoy estreñido, estoy, pero me he quedado en el baño de mujeres. Sácame de aquí porque está a punto de llegar una mujer. Y ahorita había una aldeana mujer interponiendose en la puerta, por favor. Te necesito, estoy en el armario. Creo que había otra mujer, la vi. Primo. Ok, primo, ok, espérenme tantito. A ver, ahorita se me ocurre algo, ¿va? ¡Dale! Estoy encerrado. Ahí cuelgo, espérenme. Ok, adiós, primo. Ay, ay, ¿qué puede ser? Acabo de ver otra mujer. O a lo mejor no viene nadie. A ver, creo que puedo salir ya. A ver, voy a ir suavecito, lentamente. ¡Hola! ¡Ah! ¿Qué es esa cosa tan horrible? Oye, pero soy yo, primo. ¿Y qué haces con esa falda, trucha? Pues es el baño de las chicas. ¿Qué? Bueno, si es el baño de las chicas, ¿pero por qué tenías que venir así? Porque dice la leyenda que si una chica te ve, te mata. ¿En serio? Sí, estás en el lugar prohibido. O sea, es un santuario. Pero entonces, por ejemplo, si viene una chica que sabe que tú no eres chica, ¿nos matará? Sí, me hace barbacoa. O sea, que si, por ejemplo, ahorita viene Cata ahora mismo y entra a este baño y se da cuenta que somos nosotros dos, te mata de a ti y a mí. Nos hace filetes, primo. Ah, bueno, entonces yo creo que es mejor que... ¡Ah! Es una chica, una chica, una chica. Oye, imbécil, pero tú eres chica. Tú puedes salir, sal. Tienes la falda. Ahí está. Dale, dale. ¡Hola! ¿Hola? Hola, princesa. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, trucha? Ay, mamá, ¿qué tal? Nada, aquí estaban limpiándome las orejas. No, pero como te limpiás, tú no tienes francha. Ah, ah, ay. Qué imbécil. A ver, a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Es un segredo! Ay, pero... Uy. Menos mal. ¿Qué te trae aquí, manita? ¿Qué pasó? Ay, ay, aquí no hay el baño, pero es que no hay vácer. Ay, no sé, yo entré y estaba todo destruido. Ay, si es que aquí no hay respeto por la gente, las cosas públicas, aquí se rompe todo. Ay, Dios mío. La verdad que sí, ¿verdad? Uy, pero yo creo que... Así es, mejor puedo pillar unas toallas y eso aquí en el arma y otro lado. No, 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 yo digo que nos bañamos. Pero que no, que sí, que agarra una toalla. ¡No! No, no, vámonos, vámonos. Mira, a mí se me hace que aquí sale el chamuco. ¡Sí! ¡Oh, el chamuco! Le acabo de dar miedo a una chica. Bien, trucha, bien. Ahora sí. Primo. Dime, ¿qué pasa? Yo digo que nos bañamos porque si viene Cata ahorita en el baño porque la vi que estaba tomando mucha soda. ¿En serio? O sea que estaba a punto de venir de tanta soda que ha tomado. Sí, primo, vámonos. Agárate todo y vámonos. Dale, perfecto. Espera que tengo que parar esto. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Mi estómago! ¡Ay, es Cata! Trucha, ahora sí ya valimos chicharrón. ¡Es Cata! Ya no puedes salir ni siquiera tú para ayudarme. Ya. Oye, ¿qué haces? ¡Ay, qué mala estoy! ¡Tuve mucho jugo! ¿Eh? ¡No, primo! ¡Pero que me bañó! ¡A ver acá! ¡Ay, trucha, ¿qué hacemos? A ver, dime. ¿Tú sabes que cuando Cata toma jugo hace del dos bien feo? Es verdad, su rea horrible. Pero tengo una pregunta, primito. ¿Cuáles son tus últimos deseos antes de que Cata nos descubra? Porque tarde o temprano va a oler mi loción. Y tu dolor a pescado, que es horrible. Pero primo no está oliendo eso. ¡Huele feo! ¡Ay! ¡Huele horrible! ¡Voy a darme las manos! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso que hizo Cata ahí es diabólico! ¡Huele feo! ¡Dios santo! Primo, ¿cómo es que te gusta ella? ¡Escuchó algo! ¡Ay, Dios mío! ¡Se va a dar cuenta que estamos en el baño! ¡Chist! ¡Cállate, trucha! A ver, ¿es olvidarán saliendo hacia afuera? ¡Chist! ¡No! ¡Trucha! ¡Ya, Dios mío, madre! Primo, 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 no soporto el olor, primo. Tranquilo, trucha. Pero si no tiene nariz. ¡Oh, pero si es... ¡Oye! ¡Ay, que ocurra! ¡Cállate! ¡Come tu jabón! ¡Cállate, trucha! ¡Cállate! ¿Sabón? ¡Sí! ¡Que te apesta! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Esto! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! La trucha se va a dar cuenta que estamos acá en el baño de chicas y nos va a matar. Y tras derecho te van a matar a ti primero y vamos a comer filetes de salmón. Oye, nada mal. Bueno, me voy a ir a ver si aparece trucha en algún lado. ¡Eh, se fue! ¡Se fue! ¡Ya podemos irnos! ¡Dale, trucha! ¡Lento, lento, lento! ¡Agáchate! ¡Agáchate, tru... ¡Vamos, por fin! ¡Tribo! ¡Ya valió, tribo! ¡No te esconden! ¡Ya nos vio, truco! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Alte del baño! ¿Qué haces ahí? ¡Eh, Cata! ¡Pasó algo que no quería que pasara y fue por error! ¡En serio! ¡Para un par de ley muy importante de las chicas! ¡Una ley muy importante! ¡No! ¡Dentro! ¡Al baño de las chicas! ¡No! ¡Dentro! Bueno, pero puedo explicarlo, puedo explicarlo, en serio, mira, ¿te acuerdas que yo quería venir al baño desde que estábamos en la parte de arriba? ¡Sí! ¡Nos tienes esperando durante horas! ¡Pero mira, es que no es mi culpa! Mira, aprovechemos para salir de aquí una vez. Yo no vi esa parte de aquí arriba. ¿Pero cómo no lo vas a ver si son tus carteles? Pues no es mi culpa que las mujeres tengan baño y los hombres no. Pues no sé, a lo mejor podrías haber venido a la cafetería. ¡Ay, no puede ser! Yo digo que lo siento y vi cosas que nunca haber querido observar nunca. Además, también olí como surrea sin madre santa de Cristo. ¡Que no! ¡Que yo solo! ¡Que no! ¡Que tú pasas ni tan estorcista, Cata! ¡Dios mío! ¡Yo no fui! Yo te recomiendo que comas un jabón todos los días. Sí, o al menos más verdura y frutas, Cata. Pero ustedes saben lo que continúa por romper esta ley, ¿verdad? Eh... No. ¿Papita, ¿tienes riesgo? No. Oh. Oh. Primo. Bueno, nos vemos en el silito. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Estamos enterados! ¡Estoy oculto! ¡No abran la puerta! ¡Estoy en el baño! Bueno, vale. Te espero afuera. Está bien, está bien. ¡Tiene que puder café! ¡Ah! 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 ¿Y si dejo esto acá? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Nos vemos, imbécil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí te ves, Katalucia! ¡Aj! ¡Ah! ¡Ah! ¡No estoy en ningún lado, Kata! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Te pillé! ¡No, ayuda! ¡Los corros! ¡Chicos, ellos salvarme! ¡No! ¡No me mates! ¡No me olvides en cielo! ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Nos vemos, simpéisil! ¡Ah! 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 ¡Me salgo! ¡Se me hace enter de lo que es bueno! ¡En tu vida! Nos vemos Me están de pilestia ¿Dónde estás? No te veo Ya te perdí Ay, no, está al lado mío Dios mío Me voy a atrapar Me voy a matar trucha, listo Que nos vamos corriendo a otro país Rápido, rápido, rápido Salgamos de Latinoamérica rápido Trucha ¿Cuándo va a acabar esto? Madre mía, ya me estoy variando Ay, yo también ¿Qué es esto sin piñito, eh? ¿Hola? No sé cuándo acaba esto Por favor Hasta luego ¡Corren! ¡Corren, aldeanos! ¡Corren! ¡Marco en extremo! ¡No! ¡Socorro! ¡No ayuda, por favor! ¡Suscríbanse y dejen un like Para que Kata no me mate! ¡Dejen un like ahora mismo todos! ¡Muchos likes, muchos likes, muchos likes! ¡Pásense por el canal de Kata Y suscríbanse también! ¡Yerá! Ha 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 Music 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 Gracias por ver el video.